campeones bienvenidos a este nuevo vídeo ya sabe que me encuentran en youtube como constancia y ganancia y hoy vamos a ver cómo podemos ganar hasta 0.25 bitcoin completamente gratis y es súper súper sencillo ya se los había explicado el vídeo está acá arriba ustedes se pueden dirigir a ver la presentación que es este mismo vídeo en el cual les explico de un proyecto que está avalado por la asociación española de blockchain se van a ir acá abajo y lo único que tienen que hacer es dirigirse a este enlace y registrarse es totalmente gratis entonces qué tienen que hacer esto les va a aparecer aquí en inglés vamos a pasarlo a español y ese es mi enlace de referido este es mi código para que se unan a mi equipo me pueden contactar por telegram por whatsapp y toda la información está aquí donde se le da mostrar más aquí aparece mi link cuando usted abre este link se va a llevar directo a mi whatsapp mi número de whatsapp listo al grupo de facebook y al canal de telegram en el cual yo les estoy respondiendo por mi cuenta david vásquez la personal o por la cuenta de constancia y ganancia en este equipo pueden preguntar y yo estoy casi las 24 horas en línea conectados ahí listo entonces vamos a hacer un pequeño resumen que tenemos que hacer para ganar esos 0.25 bitcoin o más no sé también porque vean el correo que me acabo de llegar es de btc surf y se llama la semana loca en btc surf en que consiste en que del lunes 7 de octubre hasta el domingo 13 de octubre estarán sorteando numerosos premios lo que ellos denominan la semana de btc surf por eso hice este vídeo inmediatamente porque el sorteo comienza a partir de mañana el lunes 7 de octubre el 2019 y va hasta el domingo 13 les tenemos una semana para ver los requerimientos ya se los voy a mostrar que van a regalar 5 premios de 0.25 bitcoin entonces vamos a abrir la calculadora que los manos están loquísimos están regalando muchos premios 5 por 0.25 por ese lado perdón son 0.25 por 5 1.25 bitcoin en el primer premio el segundo premio de 10 premios y cada uno va a ser de 0,10 100 premios de 0,01 mil premios de 10 mil satoshis 10 mil premios de 1000 satoshis y hay 100 participantes en el pool comunitario que se los explique en el vídeo de acá arriba que está acá el pool comunitario es algo que nos va a generar ganancias mensuales pues diarias aproximadamente de un 0.9 por ciento es algo que es bastante razonable y muy interesante y ahí van a ver 100 personas 100 participantes en el pool comunitario que pueden ganar 0.0.5005 btc en inversión para el pool comunitario van a regalar 100 membresías silver y van a regalar 15 membresías golden entonces la única condición campeones es esta durante esta semana se activó hay que loguearse todos los días es súper fácil si quieren los que dicen no pero yo no puedo entrar con mi computador fácil guarde en su celular con contraseña si quiere o inicie en su contraseña su correo de btc surf inicie y todos los días mientras va en su transporte mientras va caminando se loguea y ya surfea esa es una invitar a los amigos que lo puede hacer los invita a través de grupos de facebook aquí hay un grupo de facebook ustedes van aquí al vídeo mostrar más acá hay un grupo de facebook donde está el grupo de facebook ustedes pueden publicar su enlace la otra es etcétera a mayor actividad más posibilidades tendrás de ganar sucesivas veces entonces campeones lo que les digo es completamente gratis los premios son automáticos y se acreditan en el backoffice de los usuarios entonces repito nuevamente cómo registrarse van al enlace que les dejo abajo van a la opción de registrarse colocan un correo preferiblemente de gmail porque hotmail a veces no llegan por alguna razón outlook no llega pero en gmail colocan un nombre de usuario puede ser un alias que usted coloque constancia y ganancia o otro colocan una clave confirman clave aceptan términos de condiciones y ingresan así de sencillo es registrarse como ya les dije es gratis si usted quiere conocer los beneficios que se los mostré acá que es tener publicidad gratuita de por vida todo se los explico en este vídeo y vamos a iniciar sesión con mi correo y vamos a quiero mostrarles mi cuenta porque quiero ser completamente transparentes con ustedes que ustedes vean mi cuenta recuerden activar siempre su doble factor de autenticación en todos sus sitios web donde tengan alguna inversión porque como les dije yo tengo la membresía la membresía silver colocamos aquí el doble factor y aquí está mi backoffice tengo 11 referidos recuerden que cuando usted gana en esta plataforma por los referidos usted gana cuando comparte este enlace y la persona hace un upgrade a una membresía a una membresía que quiere decir que usted entró y usted compra la membresía 0.01 yo adquiero el 20% de ese 0.01 es la forma en que yo gano adquiero el 10% de los que usted refiera y hagan únicamente actualización a silver oa golden si mis suscriptores están en surferos pues sencillamente pues no 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 estoy comisionando porque ellos yo empiezo a comisionar es cuando ellos adquieren una membresía y el sorteo recuerden el sorteo es completamente gratis campeones entonces suscríbanse ahí y registrense y empiece a navegar navegar es simplemente vamos aquí donde dice ver surf vamos aquí donde dice ver surf perdón vamos acá escritorio y lo único que hay que hacer es ver surf durará ahí cinco o diez minutos o si usted puede dejar su computadora y encendida unos minutos él va a empezar a cargar publicidad de los que han adquirido la membresía listo y ya así de sencillo cerramos acá y esa es la forma en que tenemos además por hacer eso nos están pagando como tenemos un bono aleatorio todos los días nos llegan bonos aleatorios cuando usted adquiere una membresía como yo la adquirió usted tiene derecho a un bono semanal que éste llega cada semana bono semanal aquí no aparece vamos aquí y bono semanal estos son los bonos cada semana usted tiene derecho a ese bono son los beneficios de tener una membresía recuerden la inscribirse es completamente gratis si tal vez se dice no david pero yo como gano pues sencillamente ver surf o si usted le gusta referir personas se registra y se va a ganar el 20% de las personas que hagan upgrade a esa cuenta es decir si un referido suyo hizo una inversión entonces vamos a 0.01 por el 20% igual 0.002 entonces usted puede ganar 0.02 así usted o sea usted ingresó en gratis pero refirió una persona que ingresó y tomó la vez la membresía silver entonces usted ganó aquí 0.002 bitcoin así completamente gratis sólo porque una persona adquirió este producto que es excelente porque tenemos un anuncio de duración indefinida y si usted logra conseguir una persona que se anuncie con 0.0 bitcoin entonces vamos a mirar este cuánto gana solamente en la primera línea no 0.05 por el 20% usted ganaría lo que es un silver surf o sea un 0.01 bitcoin gratis campeones al precio actual serían como unos 900 dólares recuerden no lo colocamos en dólares porque el bitcoin sube de precio baja de precio pero a largo plazo son excelente excelente forma de ahorro listo entonces campeones les dejo por ahí mi enlace aquí abajo para que ustedes ingresen se registren hay muchas opciones de ganar 5 premios de 0.25 bitcoin entonces ya que estamos aquí entrados en gastos vamos a mirar en el precio actual 0.25 serían más de 2 mil dólares más o menos porque el bitcoin se acabó de pagar de pegar una bajada como apenas para comprar a largo plazo listo entonces bitcoin a siete mil ochocientos cincuenta y dos dólares si nos ganamos 0.5 serían 1963 dólares que nos estaríamos ganando diga usted no yo soy entre los 100 que me gané 0.01 0.001 0 1 a ver 0 178 dólares 78 dólares gratis solamente por registrarse dice no es 10 mil o también se puede ganar para participar en el pool comunitario entonces el pool comunitario como cómo funciona a pesar de que se los explique todos en este vídeo de 18 minutos que si usted no le gusta pues vaya hacia acá se va donde dice velocidad y le colocan 2 y ahí se pone a reproducir y ahorra tiempo listo yo a veces hago así con los vídeos y si ustedes quieren hacer así con estos vídeos pues lo hacen suena muy gracioso y todo pero así evitamos más tiempo entonces campeones les dejo esa información excelente semana muchos éxitos para todos que de mi equipo salgamos muchos ganadores para este semana loca de btc surf nos vemos en el próximo vídeo suscríbase si no lo ha hecho de like y compártelo con personas que le interesan temas como estos excelente semana dios los bendiga